Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sin ser cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón, perdón Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por copiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Todo comienza tan bien Tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga Y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían Porque los amigos no se hacen en la boca Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te viviste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iré a tomarte y a pedirte un beso Yo luché con el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te viviste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte un beso Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Que después iré a rogarte y a pedirte un beso Te viviste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte un beso Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Te conocí en mi alegría con el viaje menos buscaba Yo no pensaba en el amor ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes y te has Te volviste mi luz Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominar Es tan despacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto Hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y de pronto apareciste un beso y la razón faltaba En esas noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fía con tan honesta acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que si tú te despasaría Tanto el tiempo lo aprendí de ti Y que aguantarme y no llamarte Tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía soñarte tanto Ni desbaratarme y que se secaran mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar No te vienes a descargar Pero es mi cara Y ya me que Y luego qué pasa Y yo no sabía que con sus besos Iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Y que existieran otras manos Que a tocarme superar Lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo Tanto después de tu engaño Que me hizo tanto daño Descubrí que sí No se hace en el amor Lo que yo siento por ti no tiene explicación Y solo me pregunto Cómo derrumbaste en mí cada rincón Has hecho nuestra cama siempre un verano Volviste divertido lo cotidiano Y no entiendo cómo lo lograste Pero sé que hoy De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso me has robado el corazón Poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo No depende de reloj Cien años contigo Me vivimos tu y yo Oh, 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 oh Cien años contigo Cien años contigo Oh, 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 oh Llenas mis días completos de tan buen humor Y me enseñas a ver las piedras del camino como un escalón Por eso eres tu único favorito, cuando yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo cómo lo lograste, pero sé que hoy De ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das Vas y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo, me dimos tú y yo Tú y yo, los dos, vamos bailando Y estar así me gusta tanto Tú y yo, los dos, vamos bailando Y estar así me gusta tanto Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo Me gusta tanto, cien años contigo, me dimos tú y yo Vuelvo a ser libre Y todo lo aprendí de ti Tienes acordado que no ibas a regresar Otra promesa más que no supiste respetar ¿Pero qué fue lo que viniste ese día que te fuiste? ¿Por qué me congas? Ven, expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso Por ejemplo, que te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre De importante Tu estrategia y infalible Pensar que te quedaste Y que te equivocaste Pensaste que siempre De importante Me resulta que Te has terminado Y que te equivocaste Me cantamos regresar Como sin nada Un bucana de perdón Qué bueno que volviste Tenía muchas ganas de decirte Te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre Y que te equivocaste Y que te equivocaste Y que te equivocaste Pensaste que siempre No necesitaste Y que te dejaste Una manera que no es Dispensable Y que te equivocaste Y que te equivocaste Y que te equivocaste Como sin nada Con tu cara de perdón Qué bueno que volviste Tenía muchas ganas de decirte Qué bueno que volviste Que me lo Un aplauso para mi Voy a tratarte de explicar, hablarte con sinceridad, para que sepas lo que traigo yo entre malos. Primero quiero agradecerte tanto, me has amado, me has llenado y me has cambiado. Y ya te debes de enterar, lo que yo pienso en realidad, cuando por tanto a veces me quedo callado. Quiero caminar de tu mano, que me resta del camino, son de años que me mandan siempre, te pasas conmigo. Y cuando te digo que me están curando, cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo. Quiero caminar, para mí eres lo primero. Siempre estoy lleno de besos, pero ahora yo quiero describírtelo, lo que siento. Escucha, escucha. Quiero caminar de tu mano, lo que me resta del camino. Los sueños que me fallan, si bien no estás es conmigo, te digo que no estoy jugando. ¿Cuándo te digo que? Te amo, te amo, te amo, te amo. Venga, venga. Quiero caminar de tu mano, que me resta del camino. Y así que habrá unos días, hermanos, esperen los que un poquito, si no me has entendido. Quiero que tus hermosos ojos, los heredan nuestros niños. Si aún no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos, los hereden nuestros niños. No me has entendido, no me has entendido. Sé muy bien que te vas si no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Ya ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy yo, Manuel, entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor, que es algo de mal, que estás en tu derecho. Y no lo puedo evitar, pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así. Cuando yo nunca beso, como a ti te beso, cuando me tropiezo por ahí. Pero no la miras como a mí, no la acaricies nunca así. Por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Tal vez creas que estoy loca por pensarlo así, por dejarte partir y alejarte de mí. Pero vida se te olvida que eres muy, tu partida solo es parte de vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor, que es algo de mal, que estás en tu derecho. Y no lo puedo evitar, pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así. Yo nunca beso como a ti te beso, cuando me tropiezo por ahí, pero no la mires como a mí, no la acaricies nunca así. Por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar, te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Lo que todos quieran, pero no pasa nada No pasa nada, yo me voy a contar Mientras tú me ríes acá, acá, acá Enquilocada, yo solo buscaba amor Mientras por mí no te dudaras Yo me voy a alejar y tú me vas a la regada No pasa nada, no pasa nada No me estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Por favor no haberme agradado Y si preguntas por mí no vamos Decide que es el niño que la calla Recusa tanto Tanto es sola que no va a la frontera Las consecuencias de mis decisiones Creceré de los errores, pero ¿cómo haré? Yo solo hice mal en darte mi confianza Mi esperanza, mi pasión, mi tiempo, mi cuerpo Pero ya es muy tarde No pasa nada, no pasa nada Yo me voy a contar Mientras tú me ríes acá, acá, acá Enquilocada, yo solo buscaba amor Y si estás conmigo en tu lugar Yo me voy a alejar y tú te vas a la regada No pasa nada, no pasa nada No me estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Por favor no haberme agradado No pasa nada, no pasa nada No me estoy reclamando No me estoy reclamando Enquilocada, yo solo buscaba haberme entregado No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada ¡Suscríbete al canal! 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 No brotas por aquí Que el daño que me hiciste Necesito iré a simulé Y no hay destino Ni una sola razón Para decir que sí Y eras a mi puerta Con el niño en mano Buscando un perdón No imaginé que tú Ibas a caer En tanta desesperación Prefiero estar sola Que me estira de novia Al lado de alguien como tú Que solo me desea Enamorar Con tus niñas me dirás Dijas todo lo que digas No te vas a poder Nunca convencer Prefiero estar sola Que me tardar todas las horas Y fingir que me caes bien Cuando es verdad Y me provocas Esto es un caso perdido Si quieres volver conmigo Te lo digo de una vez Eso no va a suceder Eso no va a suceder Eso no va a suceder Prefiero estar sola Que me estira de novia Porque alguien como tú Solo me desea enamorar Con tus niñas me dirás Dijas todo lo que digas Dijas todo lo que digas No me vas a poder Nunca convencer No prefiero estar sola No prefiero estar sola Que me tardar todas las horas Y fingir que me caes bien Cuando es verdad Y me provocas Esto es un caso perdido Si quieres volver conmigo Si quieres volver conmigo Te lo digo de una vez Eso no va a suceder Se termina nuestra historia Y llegó el final Se quedan tantas hojas blancas Sin terminar Dime en qué me equivoqué Dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo Que yo no sé Cómo quieres que sea fuerte Si te perderé Deja ya de empacar Si contigo no me llevarás Ya ves Mi vida acabará Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Y te va Como quisiera Ser más como ella En qué momento decidiste Dejar de amar Ella que te da Que yo no te pude dar ¿Cómo he de decirte adiós? Si de mi lado Ella te robó No ves Mi vida se acabó Sé que te vas Que ya no te importa Así me quedo atrás Con el alma rota Y hacer No hay nada que hacer No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera No hay nada que hacer 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 Sé que te vas Que el llanto en mis ojos Dios no te detendrá Que alguien te espera Y te vas Como quisiera Como quisiera A veces quisiera Ser más como ella Si siembras la duda Aquí en mi corazón Un día dices sí Y otro dices no ¿Qué quieres que piense? Dame una respuesta Dame una razón Para no desconfiar De todas tus promesas No me pidas cosas Que son imposibles Quiero todo o nada De una vez decide Porque me están matando Las dudas De no saber Qué va a pasar Por favor Un minuto Ponte en mi lugar Y ojalá Me resuelvas Esta confusión Que hay en mi corazón Porque si no me aclaras Qué pasa en tu mente Al besarme la piel Como diablos Me pides Que me sienta bien Si no sé Lo que significo Para ti Ya no puedo fingir Y sin una respuesta Solo haces que Yo dude más de ti Y sin una respuesta Solo haces que Yo dude más de ti No quiero detenerme Para encontrar vacío Mi corazón Para darme cuenta Que contigo No era yo Pensaba que el quererte Sería suficiente Sería suficiente Y no No fue No quiero detenerme Para oír decirte Que la vida Es mejor En tus brazos Si yo me desprendo El corazón No digas Que me quieres No significa No significa No significa nada Amor Porque en tus ojos Me encontraba Y tantas veces Me perdí Porque en el punto exacto De la oscuridad No supe más De ti Regresa tu mirada Que ya no me desarma Regresa las palabras Regresa las palabras Con las que me hipnotizabas Y le di sentido A mi vivir Y hoy no dice nada Por eso no te quiero nada Por eso no te quiero nada Por eso no te quiero nada No quiero detenerme No Para encontrar pedazos de mi corazón Y otra vez romperme al darme cuenta Que era yo Que era que te daba todo Y eso no fue lo mejor No fue Porque en tus ojos Me encontraba Y tantas veces Me perdí Porque en el punto exacto De la oscuridad No supe más De ti Regresa tu mirada Que ya no me desarma Regresa las palabras Con las que me hipnotizabas Y le di sentido A mi vivir Y hoy no dice nada Esto es así Con corazones fríos No hay que jugarse nada Que no entre en ellos Ni un rayito en la mañana Y donde el amor Quiere de camino Y no encuentra su morada Por eso no te quiero nada Regresa tu mirada Que ya no me desarma Regresa las palabras Con las que me hipnotizabas Así le di sentido Así le di sentido A mi vivir Y hoy no dice nada Esto es así Con corazones fríos Con corazones fríos Hay que jugarse nada ¿Por qué no entre en ellos Porque no entre en ellos Ni un rayito en la mañana Y donde el amor Pierde camino Y no llega su morada Por eso no te quiero nada Por eso no te quiero nada Yo ya no te quiero nada No, no Mírame 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 De vez en cuando Mírame Migo atrás Y veo con miedo Lo mejor de nuestros sueños Correr Mírame De vez en cuando Quiero escaparme Y tu mirada me envuelve Y me vuelvo a perder Mírame 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 De vez en cuando Quiero escaparme Y tu mirada me envuelve Y me vuelvo a perder Mírame 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 De vez en cuando Siento enloquecer Mírame 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 De vez en cuando Siento enloquecer Y esta noche Quiero más Que me abraces Fuertemente En tus brazos Soñaré Que el amor Es para siempre Que en Perú Es un rayo De luz No se vuelvan los dos Vivimos atrapados En un juego De sal Tu amor Es una Sonda Para mi libertad Mi libertad Nada puedo hacer Y no lo voy a escapar De un juego Sobre pólvora Que puede estallar Y que si te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Que nació una vez Una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror No hay nada que decir Eclipse total del amor Y que si te tengo que amar ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo te pregunto si le contarás que tú caíste bajo Tú no eres nada un santo, que haces todo Y yo te entiendo en la noche, no estoy esperando Lo que te he pasado, ella te va a esperar No te salgo, yo te fui a vivir No te salgo, yo te voy 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 a vivir Me manda perderte Quisiera arrancarme el dolor No te salgo, yo te voy a vivir No te salgo, yo te voy a vivir Quisiera olvidarte Quisiera arrancarme el dolor Pero mi corazón Pero mi corazón arrogante Se niega a escucharte No te salgo, yo te voy a vivir 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 En el dolor Pero mi corazón arrogante Se niega a escucharte No quiere aceptar tu adiós ¿Cómo fue la tormenta? Ya se apagó tu amor Se apagó tu amor Todo no fue suficiente, de todo es nada hoy. Dime qué pasa, déjame, que tú vas a abandonarme. Y no piensas en pensar, si quieres verme llorar, dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres. Si me quieres ver llorar, si me quieres ver sufrir, mírame que estoy sufriendo. Por tu amor estoy perdiendo, y sin ti voy a morir. Si quieres verme llorar, dime qué vas a dejarme, que tú vas a abandonarme. Y no piensas en pensar. Y no piensas en pensar. Mírame que estoy sufriendo Por tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Si me quieres verme Dime que ya no me quieres Si me quieres verme llorar Dime que ya no me quieres verme Dime que ya no me quieres verme llorar 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 Dime que ya no me quieres ver Dime que ya no me quieres verme llorar Dime que ya no me quieres ver Dime que ya no me quieres verme llorar Dime que ya no me quieres verme llorar Dime que ya no me quieres ver Dime que ya no me quieres verme llorar Dime que ya no me quieres ver 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 Aurea Jango 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 Aurea Jango